Quería aprovechar la oportunidad para anunciar que con el trabajo que venimos haciendo en conjunto de fortalecimiento de identidad de los pueblos, Candelaria, gracias a ese trabajo que venimos haciendo con Vicegobernación, ha presentado el 2 de febrero en su fiesta de fundación la canción oficial de Candelaria y ya tenemos el ganador del concurso de la bandera de Candelaria. Esta es la primera vez que la vamos a mostrar, por supuesto que ya se mandaron a hacer las banderas, tanto la bandera de ceremonia del municipio de Candelaria como las banderas que van a bondear en los mástiles de las instituciones públicas y de los colegios. Esta es la bandera de Candelaria, Vicegobernador. ¿Puede explicar el significado? Acá está el significado de la bandera. La ganadora fue Carolina Ibarra, una joven de Candelaria. Así que bueno, gracias a ese trabajo de fortalecimiento de identidad de los pueblos, Candelaria ya tenía su escudo. Ahora tiene la canción oficial, que es una canción muy linda, que ya la hemos presentado. Y bueno, próximamente presentaremos seguramente con la presencia del Vicegobernador la bandera. Y bueno, ya quizás para el 20 de junio, cuando hagamos la fiesta por el Día de la Bandera, en homenaje a la muerte del General Belgrano, ya va a poder estar ondeando en el mástil principal que se está terminando de construir. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina